Es común que se confundan las funciones de un podólogo, quien se especializa en los pies. Sin embargo... Y nos comparan mucho con los pedicuristas, de que eso de que hay, no, los pedicuristas son ustedes. No, nosotros te arreglamos las uñas, pero viendo que no tengas un malestar mayor, previniendo que no te vayas a hacer una pequeña úlcera. Las patologías más frecuentes son la hiperkeratosis, onicomicosis, el virus del papiloma humano u ojo de pescado y la bronhidrosis. No obstante, son las personas con pie diabético quienes deben tener más cuidado. A través de una pequeña herida, con los pacientes diabéticos, que a veces tienen neuropatía, dejan de sentir, va la infección, va, va, avanza, avanza, avanza. Hasta puedes perder un dedo, puedes perder un pie, puedes perder hasta la pierna entera. Asegura que de las amputaciones que se pueden llegar a realizar, el 90% son de extremidades inferiores, es decir, de pies. Razón de más para acudir al podólogo frecuentemente. Más que nada, nos visitan por el dolor, por molestia y nada. Lo recomendable que debe acudir a un arpólogo es una vez al mes, para corte de uñas, circulación, hidratación y diagnóstico, si ya llegas a tener un problema. Si no, una vez al mes, mes y medio o dos meses. Las consultas oscilan entre los 350 pesos hasta los 3 mil pesos, dependiendo las necesidades que se tengan. Aquí, una guía básica para el cuidado de nuestros pies. Son de que tener el liso en sus pies, checarlos una vez al día, o sea, revisarlos, mantenerlos secos, hidratarlos, y el corte correcto de uñas sería cuadradito o anatómico. Con imágenes de Christopher Cantel. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.